La alarma social por los dos primeros casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España es una evidencia. Se trata de los dos primeros casos autóctonos y no importados de otros países, como consecuencia probablemente de una ave migratoria contagiada. El virus de la fiebre hemorrágica es un virus endémico en zonas tropicales, sobre todo de Sudáfrica o Asia, en zonas de 50 grados para abajo de latitud, y se conoce de hace mucho tiempo, pero claro, en Europa no había habido nunca ningún caso, pero es endémico allí, los avestruces parece ser que no desarrollan la enfermedad, pero es un reservorio porque ellos no se ponen enfermos y sin embargo contagian a mucha gente en el sur del mundo. El gran temor a esta enfermedad, hasta ahora prácticamente desconocida en España, tiene que ver con el hecho de que no hay una cura, sino que la mortalidad simplemente depende de cómo reaccione el cuerpo a cada uno de los infectados. Puede ser simplemente desde que se te inflame y se te infecte con un foco de pus, o te dé fiebre, o... Casi todas las enfermedades transmitidas por garrapatas se empiezan con picos de fiebre, entonces si hemos tenido una garrapata o creemos que hemos podido tener contacto con alguna garrapata y nos da fiebre, acudiría al hospital directamente. Los seres humanos se pueden contagiar a través de insectos y animales, mientras que el contagio entre personas se produce a través de los fluidos, por eso lo más importante, la prevención. Una vez que la mascota tiene una garrapata, cada garrapata que vemos a nuestra mascota puede llegar a poner más de 500 huevos al día, entonces es fundamental que nunca se contagien de garrapatas y si se contagien y rápida un veterinario a que termine con ellas para evitar infecciones, porque sí que es cierto que la garrapata necesita estar más de 24 horas sobre el animal o sobre nosotros para transmitirnos la enfermedad. Los expertos temen de que se pueda tratar de un virus que se adapte a alguno de los climas de nuestro país. De hecho, se trata del caso más occidental en la actualidad. Hasta la fecha solo existía hasta países como Grecia y Bulgaria.